Y la mano para arriba ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Cómo haré para olvidarte? Para dejar de pensar en ti ¿Cómo dejo de querer? ¿Cómo es que dejo de soñar? ¿Cómo es que dejo de pensar en ti? Tengo miedo de perderte Y vayas algún día a enamorar Necesito que regreses Al menos dime dónde estás Yo quiero irte a buscar No quiero esperarte Yo sé que te he fallado Te pido un perdón No sé si es demasiado Pedir y volver Yo sigo enamorado Confieso mi amor No es tuve equivocado Reconozco mi error Regresa por favor Yo necesito verte aquí No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? Regresa por favor Yo reconozco fue mi error No puedo estar sin ti ¿Cómo se vive? ¿Cómo vivo sin tu amor? Aguavarina 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 Para domingos de fiesta Porque en Perú Claro que sí Y un grito a las mujeres No me deja tu recuerdo Estoy pensando todo el día Debe ser que te quiero Un poco más que a mi vida Cuando suena tu llamada Me prende una llamarada Que me va consumiendo Y tu voz angelical Me pregunta ¿Qué tal, amor? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti Mi querés Estoy pensando en ti Mi amor Extrañándote Recordándote Llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti Mi querés Estoy pensando en ti Mi amor Extrañándote Recordándote Llorando ¿Por qué no estás aquí? De repente tu llamada me prende una camarada que me va consumiendo Y tu mensaje mi calma pregunta que tal el amor que estas haciendo Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque Estoy pensando en ti mi querer, estoy pensando en ti mi amor Extrañándote, recordándote, llorando porque no estas aquí Sabroso, pero que rico Un grito a las mujeres Quiero ver las manos arriba, todo el mundo con las palmas Hey, hey, arriba, arriba Sa, 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 sabroso Agüita pa' aquí ¿Qué pasa las canciones se ponen a bailar a todo el Perú y el mundo? Tienes 42 años Lo bailamos, hey, arriba ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para olvidarte Si aún te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared Y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Brindas bocas, queriendo olvidarte Más yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Y ahora me acordarte Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve ¡Vamos, Marina! ¡Claro que sí! ¡Y la mano se arriba! ¡La mano arriba! ¡Hey! ¡Sí! Y la gente pasa el héroe ¡Una bulla! ¡Toma! ¡Ahí! Para las cámaras de Domingo de fiesta ¿Dónde están los hinchas de Agua Marina? ¡Levanta la mano! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí! Si tú dices quererme Vamos a cantar ahí ¿Cómo dicen? Si tú dices quererme Eso es mentira Y cesa adorarme Es engañar Solo vengo a decirte Decirte y a leer Que me voy para nunca O jamás regresar Solo vengo a decirte O jamás regresar Que me voy para nunca O jamás regresar ¡Eso! Como dice Nunca jamás Lo hallarás ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¿Se cansaron?